Bajo la consigna no al silencio, si a la música en vivo, representantes de la cultura se concentraron frente a la sede del gobierno porteño para protestar contra la masiva clausura de escenarios populares en la ciudad. Los artistas le reclaman además al gobierno de Macri la inmediata reglamentación de la ley de régimen de concertación para la actividad musical. Lo que creo que está pasando evidentemente es que existe una política de desalojo de la cultura, de los espacios que la cultura se ganó, que necesita además, como me diría, donde vamos a escuchar todas estas voces, todos estos talentos que tiene la música argentina, que no están en los circuitos comerciales, en los otros circuitos que son los que responden a otro modelo de cultura y no al nuestro, que justamente sus voces se ven en estos espacios. Nosotros no podemos permitir que esto suceda, es un atropello a la cultura argentina directamente. Para mí es, los músicos lo que tenemos que hacer es estar todos aquí hoy defendiendo el trabajo de nuestros compañeros, pero también exigiendo una política cultural que dé respuesta y no que desaloje a la gente. Buenos Aires fue siempre caracterizado por la ciudad de las artes, la ciudad del teatro, la ciudad de la música, y ahora no podemos escuchar música en ningún lugar, no se puede hacer música en vivo. No tengo entendido que uno a uno se están cerrando los pocos lugares que tenemos en Buenos Aires para que esta gente pueda mostrarse, y de esa manera corremos el riesgo que para escuchar música vamos a tener que meternos, no sé dónde, en una cueva, y todavía te van a prohibir también eso. Pensemos lo grande que nos dan más que alguna vez fueron como esta gente joven, pensemos Mercedes Solz, Aníbal Troño, Novaldo Pugliese, en toda esa gente que si estuvieran vivos y seguros estarían acá con nosotros. No solamente esto es una movilización de músicos, sino que hay un montonazo de gente que depende de este trabajo para poder trabajar, como gente que trabaja en fotografía, en sonido, en luces, en video, es el semillero de nuestra cultura, esta marcha es a favor de la cultura, por eso necesitamos urgente la reglamentación de esta ley, que es el régimen de concertación musical para la ciudad de Buenos Aires. Esa ley es de un fomento para la actividad musical en vivo, los clubes de música y los músicos, y el gobierno de la ciudad nunca la reglamentó. Si esa ley hubiese existido, probablemente muchos de los lugares que salieron a perseguir hubiesen recibido subsidios y hubiesen podido adecuar las normas que a veces son ilógicas para poder funcionar en vivo. Como exsecretario de Cultura de la ciudad, vengo a apoyar a los músicos para que puedan tocar en vivo. Los clubes de cultura y los clubes de música se iniciaron en mi gestión en la ciudad como figura y nunca tuvieron problemas en tocar. Y resulta que ahora, que hay una ley, la ley no se reglamentó y corre en peligro los clubes de música y los clubes de cultura. Así que venimos a acompañar para que los músicos puedan tocar en vivo y el gobierno de Macri cumpla con la ley que se dictó y que nunca cumplió. La cultura es todo lo que hacemos, todo lo nuestro, toda la creación, todo lo que tiene que ver con lo creativo. Tanto que sea la música, como el canto, como el teatro, como todo lo que los jóvenes, que no tienen un lugar donde expresarse, cada vez se les cierran más puertas. Y bueno, la cultura, la educación, el conocimiento, todo junto. El conocimiento no quiere saber nada, las escuelas no quieren saber nada, los comedores lo cierran, la educación no les paga, las escuelas no se pueden ir. Él está apuntando a la destrucción de la cultura y el conocimiento.